Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Carla y es Alba, somos las embajadoras de Palencia y queríamos hablaros con usted un poquito de las fiestas de Carriol, de Corpus Christi. Sí, pues fenomenal. Sentaros aquí que es todo lo que es la fiesta. Pues cuéntanos un poquito cuáles son orígenes de estas fiestas y por qué tienen tanta importancia aquí en Carriol. Sí, pues la verdad que la fiesta del Corpus en Carriol tiene una tradición de muchos siglos. Eso yo creo que es del siglo XIV-XV, que ya había, incluso hay ordenanzas del edificio en el que obligaba a los carneses, cuando no habían saltado en la calle y estaban, pues de barro se supone, pues a echar paja o a echar hiragüera para la procesión del cuerpo si se les obligaba y si no eran sancionados. A ver, es que la tradición es bastante... Y de ahí va evolucionando, ¿no? De ahí va evolucionando. En el siglo XVI se incorpora una cosa importante que es la custodia que tiene Carriol, que es del pueblo de Carriol. Es muy peculiar porque la dona un carronés que se va a América y entonces viene, hizo fortuna. Y como esa tradición ya existía en el siglo XVI, pues dona una custodia de plata y oro, una pieza bastante interesante, yo creo que es una de las importantes de la provincia en custodias, y la dona al pueblo de Carriol para que procesione durante la fiesta del Corpus Christi. En el siglo XVI, este señor, que es Antonio del Oro Campo, se va a mandar a hacer a uno de los febreros de Valladolid, el Jerónimo San Miguel, que hace, pues yo creo, una pieza de los febrería, pues muy interesante. ¿Podríamos verla, esta pieza? Sí, ahora si queréis lo vemos, y es que tengo la suerte de que está aquí ahora en orientamiento, porque primero nos vamos a llevar a la iglesia, donde va a ir encima de un carro triunfante que se llama, que va tirado por dos personas, que es un carro del siglo XVIII, que hace una cuestión de unos seis años se restaura con los problemas europeos, que es una fiesta intersturístico regional, y entonces se restauró el carro, y ahí va a incorporar también un pequeño figura de madera, que es un sanfón, bautista, que va señalando la custodia a Cristo, ¿no? Y después unos angelitos, con esa restauración de madera, que van delante dos y otros dos detrás. Entonces la evolución familiar del corpus de Cardellón ha experimentado en los últimos años, en los últimos, que hay tantos años personalmente, pues un cambio radical, de tirar las flores y tirar de la buena aleatoriamente, a que empezó en una pequeña calle, con unos vecinos, a decir, bueno, voy a hacer un dibujito. Eso ha sido como, no sé si, como, que se ha contagiado a los demás, y todo se ha ido ampliando hasta que hemos conseguido que se hagan prácticamente todo ese momento. Y atrae a mucha gente, ¿no? Y, pues, es verdad que es una de las fiestas en el poco tiempo que es para mañana, claro, que viene por la tarde, ya viene nada, porque es todo el día, por la mañana pronto, hasta las dos, pues, 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 un arte de címero, en el cual luego prácticamente desaparece todo. Y, o sea, las máquinas y las dos ya se limpia todo, los problemas de que puede haber de suciedad, de si llueve y demás. Y ese cambio, pues, experimenta de esa forma, hasta que se consiga este dos kilómetros. Y esto mismo está contagiando a otros pueblos. Eso también es muy bueno. Contagiando a la cual es el cáncer de aquí, que ya han dicho que haciendo lo que han empezado a hacer. Y esa, yo creo que ese espíritu de colaboración, sobre todo, de, por parte de niños, jóvenes, y mayores, de toda clase, eso es una unidad, porque ahora no nos centramos en Carrión. Todos son bienvenidos a Carrión, desde la IFA, un coquimino electoral y en parte de IFA. Hoy es colaborar con nosotros. Haciendo las afomas, claro, y en parte de la IFA. Haciendo las afomas, sí, es que todos son bienvenidos y todos son poco para poder ayudar con mano de obra y demás. Si pudieses escribir dos fiestas del Corpus en un adjetivo o en una frase, ¿cómo lo harías? Para saber lo que nos podemos esperar el otro. Pues yo creo que es, la gente se sorprende, porque dices, bueno, en la foto puedes ver, pues, un cartel, un terminal, y dices, bueno, puede ser una, hay una composición que se ha hecho, un montaje, pero sobre todo es la dimensión, el esfuerzo de todo un pueblo, la unidad, podría decir la unidad, para ver una obra que si no sería imposible de hacer. Entonces, eso es lo importante, porque dices, dos kilómetros con la extensión que hay, desde la perspectiva que ves de las calles, que además es decorada, también, otra cosa que tenemos es la vistaja, ¿no?, que es el Camino de Santiago. Y es que estamos llorando el Camino de Santiago, estamos alfombrando, por un día, el Camino de Santiago, que es un paso, porque a veces nos dicen que pasen un camino de camino. Y eso el peregrino, cuando a las seis o a las cinco de la mañana, empieza a levantarse para hacer el camino, y se queda y se quedó bonito sentirlo poder quedar. Y algunos peregrinos que se quedan, pues, bueno, bueno. También eso está bien. Eso está muy bien. Yo creo que podríamos ir a ver entonces la custodia. Sí, vamos.